¿Dónde estás querido miedo? ¿Te olvidaste ya de mí? Esta noche cuando apague el cielo me verás a mí disfrazado de payaso con los ojos de cristal media cara con engrudo blanco la otra oscuridad y ahora soy yo y el día de recordar que no pide perdón ¿Dónde estás querido miedo? ¿No me quieres saludar? Esta tarde cuando cambie el viento me verás entrar La leal de un patatea con sonrisa de arreglar clavaré mis ojos en tu mente, no podrás dormir y ahora eres tú quien llora en un rincón quien me pide perdón Más la mía Más la mía Más la mía Gracias por ver el video.